En nuestros últimos capítulos sobre el cambio climático hemos hecho referencia a un hecho que tiene algo desconcertada a la comunidad científica. El aumento de la temperatura de la Tierra se está ralentizando, lo cual no quiere decir ni mucho menos que el problema ya esté solucionado. Más bien lo que está pasando es que nuestro planeta está utilizando una serie de mecanismos que están asumiendo parte del calor que nosotros estamos generando. Uno de esos mecanismos son los océanos, pero la pregunta que nos hemos hecho hoy es ¿que los mares hagan esto es bueno o es malo? Que nuestro mundo se llame el planeta azul nos da una idea de la importancia de los océanos. Ocupan las tres cuartas partes de la Tierra y la vida depende directamente de lo que pase en ellos. En este sentido juegan un papel fundamental unas diminutas algas. El fitoplactón, que tanto por número como por masa, es el mayor organismo productor primario que existe. Como cualquier vegetal, como cualquier planta, lo que hace es fotosíntesis a partir del carbón inorgánico, lo transforma en carbón orgánico, por lo cual captan CO2. Aproximadamente entre el 40 y el 60% de todo el CO2 que se capta en la Tierra. Desde que empezó la revolución industrial la emisión de CO2 ha aumentado notablemente. Pero podríamos pensar, es igual, para eso está el fitoplactón. Y en cierta medida están actuando como un aliado natural por su capacidad de absorber dióxido de carbono. Pero ojo. Faltan nitratos, hace falta fosfato. Igual que una planta no solo basta con ponerla al aire, hay que abonarla además. Entonces, estos nutrientes generalmente en el océano, sobre todo en la capa superficial, son limitantes. Llega un momento que por mucho CO2 que introduzcamos, las plantas no son capaces de captar todo el que hay. Además, el calentamiento está redistribuyendo su presencia en las partes centrales de los océanos como consecuencia del aumento de la temperatura global que afecta a la circulación oceánica. Están desapareciendo, mientras que en otras zonas están proliferando. Por ejemplo, en las zonas polares, al quedar más zonas accesibles a las aguas libres, ya no hay tanto hielo, es posible que haya un aumento de condiciones para que el fitoplactón prolifere. Otro efecto negativo del exceso de CO2 sobre los mares es que cada vez son más ácidos. Algo difícil de conseguir porque el agua salada ofrece una gran resistencia a su alteración. Entonces, cogemos agua de mar, le echamos vinagre, tenemos un indicador de pH y tenemos que echarle mucho vinagre para que realmente varíe. Con agua dulce del grifo, en cuanto le echas una gota, ya cambia. Pero claro, cuando la cantidad de CO2 que estamos metiendo es a escala geológica enorme, a grandes cantidades, entonces el océano tiene un momento en que va variando el pH. Muy poquísimo, está variando poquísimo, del tercer decimal en cuestión de décadas. Pero eso es suficiente para que los organismos vean alterados sus equilibrios. Queremos que se queden con dos cosas de esta historia del tiempo. Una, la suerte que tenemos de vivir en Galicia. Una zona muy dinámica que, en cuanto soplan vientos del norte, tenemos fenómenos de afloramiento, se renuevan todas las rías, entran nutrientes nuevos, la temperatura de las aguas también se altera, con lo cual permite que unas especies vivan mejor que otras. Y dos, que el fitoplacton es, en definitiva, el inicio de una cadena alimenticia que saben dónde acaba. Todo lo que extraemos del mar suele acabar en el hombre, incluso directamente como alimento. Gran parte de la acuicultura que estamos desarrollando y que se presenta como alternativa a la pesca, no es una alternativa a la pesca. Es lo mismo, necesitamos pescar para hacer harina de pescado, para alimentar los peces que nos gustan. Pues seguimos explotando los océanos.